Quiero amanecer, ay quiero amanecer cantando Quiero amanecer, oiga Quiero amanecer, ay quiero amanecer bailando Quiero amanecer, oiga Mi nombre es Oliver Coronado y soy el presidente de la asociación Quiero Amanecer Una asociación sin fines de lucro, de tema cultural, folclórico Llevando tradición cultural panameña a todas las partes del mundo Donde podamos llevarla con gusto, lo llevamos y con ese sabor panameño Mi asociación trabaja con niños, jóvenes y adultos Los cuales tratamos de apoyar a un 100% para que no dejen morir la cultura panameña en nuestro país Quiero amanecer bailando Quiero amanecer Oiga Quiero amanecer Ay Dios perdió que me encontré Quiero amanecer Hay un pañalón de Dios nuevo Quiero amanecer Hay un pañalón de Dios nuevo Quiero amanecer Hay un pañalón de Dios nuevo Quiero amanecer Quiero amanecer Donde poder que ellos se sientan cómodos A mí me gusta bailar al Quiero Amanecer A mí me gusta bailar al Quiero Amanecer 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 Gracias por ver el video.